Hola, soy César Chanamé, coordinador de la maestría en gerencia pública. Hoy en día la especialización en gestión pública es un requisito tácito para todos aquellos que quieren laborar en el sector público. Estas son tres razones por las que deberías especializarte en gestión pública en la universidad continental. Uno, visión del estado. El funcionamiento estatal es más dinámico y cambiante de lo que parece. Por eso, conocer y actualizarse en las complejas dinámicas del estado peruano es una de las razones principales para escoger una maestría en gestión pública. Dos, compaginar academia y experiencia. Nuestra metodología teórico-práctica se concentra en la experiencia de resolución de problemas y toma decisiones sobre temas que estén en la palestra nacional para que puedas aplicar en tu trabajo lo que aprendes en el posgrado casi de manera simultánea. Tres, aporte al progreso. Nuestros egresados están en la capacidad de diseñar políticas públicas eficientes, ponerlas en prácticas, monitorearlas y evaluarlas, por lo que puedes convertirte en un agente de cambio real en la modernización del estado peruano y contribuir así a mejorar la calidad del servicio público. Ya lo sabes, al especializarte en gestión pública en la Universidad Continental podrás tomar decisiones públicas asertivas que contribuyan a la disminución de la burocracia, la optimización de los procesos y, por lo tanto, al desarrollo del país.